¡Bravo! Sí, sí, sí. ¡Sueño contigo! ¿Qué más? Más apuestas. A ver si con el disco le repete hoy. Ir cantando las piernas. A ver, vamos. ¿Qué más? ¡Prométemelo! Soy... ¡Prométemelo! ¡Ey! ¡Prométemelo! ¡Bingo! La película es de principio. A ver, prométemelo. Perfecto, perfecto. ¡Ey! ¡Esto está bueno! ¡Esto está bueno! ¡Esto está bueno! ¡A ver si ya no está escrito! ¡Ya volvió bien! Por el sol te da mi locura Y toda la soberanía Hasta la desintegración Extraños, callejones Sin salida Aumentando las vencidas Que el pasado día enterró Ahora síntomas de ausencia Hipnos de violencia Y de satisfacción Ahora síntomas de ausencia Te harán sentir Lo mismo que yo Soy Una estrella en medio De la oscuridad Abatida por el tiempo Voy a entregar mi vida Por tu libertad Mientras en este momento ¿Histo? ¡Vamos! 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 Como un gran dilema, hijo de la revolución. Son demasiados turnos de partida, desperdiciados día a día, por falta de riesgo y valor. Ahora, síntomas de ausencia, hímnos de violencia, te harán sentir lo mismo que yo soy. Una estrella en medio de la oscuridad, abatida por el tiempo, voy a entregar mi vida por tu libertad, mientras tú en este momento. Ya no habrá fuego. Venga, se puede. Venga, se puede. Venga, se puede. Arrende Somos Arrende Somos Cielo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muchísimas gracias! ¡Bravo! 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 ¡Promételo! 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 ¡Prométemelo! ¡Prométemelo! ¡Grito el corazón! ¡Incerteza! ¡Incerteza! ¡Uh! ¿Dónde está esto que es? ¡Incerteza! ¿Están andando en el clavo? ¿Están andando en el clavo? ¡Incerteza! Yo creo que... ¡Incerteza! 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 Nos falta bumburr... ¡Bravo! No vamos a tocar ninguna de esas cartillas... ¡No! ¿La que yo canté como se va? ¿La que cantó? ¿La que iba el pedacito? ¿Eh? No todo está perdido... La perdida desde el principio... ¡Eh! 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 Vamos a cantar fútbol... Ayer también en Puebla también lo pedían... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ayúdame! ¡Ah! 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 ¡Eh! Y... ¡Eh... comme leITYkke. Ve a huevo. ¡Eh! ¡Bravo! ¡Eh! ¡Wooooh! ¡Mamá! 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 ¡Ey! ¿Me estás grabando igual a todos? ¿Sí? No me las vas a pasar, ¿eh? ¡No! Gente para todo ¡Mamá! Hay Cosas que se cuentan Y parecen ciertas Es cuestión De hormonas ¡Mamá! 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 Mais! ¡Mar! ¡Más! ¡El Teatro del Mundo! ¡Mamá! ¡Más! Cuando dormía Y había perdido algo quizás Las monedas de plata desprendidas En eso al cartero le echó un corazón Yo sigo igual, sigo tal cual Quizás eres mejorado Que nunca era el papel desabitado Un otro ritmo, otro compás Rimas Quieres más El gran teatro del mundo Yo sigo igual Yo sigo igual Yo sigo igual No sigo igual Yo sigo igual El gran teatro del mundo Te ve conmigo Yo sigo igual Sigo tal cual Yo sigo igual Sigo tal cual Yo sigo igual Yo sigo igual Jessica, ¿tú qué piensas? 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 ¿Tú qué piensas?